Se da la partida con la velocidad de Karen Mode en Flash de TV Cable y Romanita toma la punta, un cuerpo de ventaja, Rolly en el segundo lugar, en el tercer puesto Tiboglio a dos cuerpos y medio y luego corriendo cerca, viento de verano, faltan mil para la meta, la lucha es entre Rolly por dentro y por fuera Romanita, viento de verano en el tercer lugar, muy cerca, apenas a dos cuerpos, a tres cuerpos corre por fuera Tiboglio, faltan ochocientos para la meta, vuelve a la delantera Romanita, un cuerpo Rolly a dos cuerpos y medio, viento de verano y a cuatro Tiboglio, en los últimos seiscientos de carrera, Romanita adelante, se acerca, viento de verano en el segundo lugar, a cuerpo y medio, tercero Rolly siempre por dentro, a tres cuerpos en el último lugar, Tiboglio a seis, faltan cuatrocientos, se escapa Romanita, tres cuerpos de ventaja, viento de verano, en el segundo lugar, tercero Rolly por dentro, cuarto Tiboglio, faltan doscientos cincuenta, Romanita adelante con ocho cuerpos de ventaja, en el segundo lugar, por dentro Rolly, tercero Tiboglio con viento de verano, faltan cien Romanita, trae más de doce cuerpos de ventaja, en el segundo lugar, Rolly, Romanita, la nacional primera, segunda, segundo lugar, Rolly, luego Tiboglio y adelante.